Buenos días compañeros en este vídeo voy a profundizar sobre cómo se orientan las palomas mensajeras espero que os guste y dentro vídeo las palomas mensajeras también conocidas como paloma viajera han sido utilizadas durante siglos como una fuente de comunicación a larga distancia estas aves han demostrado una notable capacidad para encontrar su camino de regreso a su hogar a pesar de ser liberada a ciento de kilómetros de distancia la pregunta es cómo se orienta a las palomas mensajeras hay varias teorías sobre cómo las palomas mensajeras encuentran su camino de regreso a casa pero la más aceptada es la teoría del mapa y de la brújula según esta teoría las palomas mensajeras tienen la capacidad de usar tanto un mapa interno como una brújula biológica para orientarse el mapa interno se refiere a la capacidad de las palomas mensajeras de tener una imagen mental de su hogar y su entorno esta imagen se crea a partir de pistas visuales olfativas y magnéticas que recoge durante sus viajes por ejemplo las palomas mensajeras pueden recordar la posición del sol y de las estrellas la ubicación de los ríos y montañas y los olores y sonidos del camino de regreso a casa además las palomas mensajeras también tienen una brújula biológica esta brújula se encuentra en la parte superior del pico de la paloma y se cree que está compuesta por minerales magnéticos que son sensibles al campo magnético de la tierra las palomas mensajeras utilizan esta brújula para orientarse en una dirección determinada y mantener un rumbo constante además de la teoría del mapa y de la brújula también se cree que las palomas mensajeras utilizan otros métodos para orientarse por ejemplo puede usar en la posición del sol y de las estrellas para determinar la hora del día y la dirección del hogar también puede utilizar la polarización de luz solar para orientarse y mantener un rumbo constante en conclusión las palomas mensajeras tienen una increíble capacidad para orientarse y encontrar su camino de regreso a casa utilizan una combinación de mapas internos brújula biológica y otro método para mantener un rumbo constante y llegar a su destino esta habilidad ha sido aprovechada por los seres humanos durante siglos para transportar mensajes importantes y es un testimonio del increíble poder de la naturaleza y la capacidad de adaptación de las especies animales muchas gracias por ver el vídeo si tenéis alguna aportación o preguntas sobre este tema dejármela abajo en los comentarios hasta el próximo vídeo